hola gamers cómo están yo soy charly y el día de hoy hoy es un vídeo especial hoy es un vídeo que yo dije oye pues tenemos este contenido tenemos estas cosas que a mí me gustan y jamás hecho un vídeo de esto así que por qué no hoy hacer el primer vídeo de este tipo pero bueno x si este es el primer vídeo que ves en este hermoso canal lo único que tienes que saber es que aquí hacemos gameplays lunes de aventuras martes de miembras miércoles de aleatorio jueves de subs y viernes de terror así que si todavía no te suscribes a este canal suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo y si ya te suscribiste hasta miembra porque únicamente las miembras tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados a la escena de miembras al lado de sus nombres y al martes de miembras que es un en vivo que hago todos los martes a las 7 de la noche donde únicamente juego platico y convivo con las miembras y únicamente a las miembras agrego a mis amigos de league of lees y jugamos por la disco de voz cuando jugamos el among us y hay un nivel de miembras que se llaman miembras cochinas en donde te doy acceso a una parte especial del disco en donde subo contenido pues un poquito pues más que te digo yo más picante no nada explícito solamente picante por el momento por lo que tú quieres ver estas exclusivas fotos hasta miembra cochina y ahora sí miren a mí ustedes saben que a mí me encantan y todo esto las cosas kawaii o sea de que kawaii o sea de que kawaii rosa o sea de que kawaii rosa o sea kawaii rosa kawaii rosa kawaii rosa y así porque soy una ridícula no la verdad es que eso es la verdad y empecé esta pequeña adicción a las cosas kawaii rosas porque pues veía puros vídeos de ese tipo no entonces yo dije porque no hago una vídeo reacción de pues todas las cositas que a mí me gustara bueno que me gustan y a ver si me las compro o no y también acuérdense que tengo una página en donde estoy subiendo los links de amazon donde pueden comprar todas estas cosas si es que a ustedes les interesa y les gusta y así se las dejo aquí abajo en la descripción así que vamos a empezar con el vídeo que mira que fíjate que es este no aquí estamos en el vídeo el vídeo es se llama kawaii unboxing tiktok compilation número 13 ok vamos a darle start ok y es un platito de hello kitty fíjense que no soy tan fan de hello kitty a por cierto lo voy a estar poniendo pausa al vídeo porque les puse una dirección no soy tan fan de hello kitty hasta hace apenas poquito tiempo eh o sea cuando descubrí a gretzko y todas estas dije wow está padre está padre tal vez no lo compraría pero me gusta verlo me gusta verlo esto es como la tacita de gatito que tenía se acuerdan se acaba de romper esto ya sé amigas todo mal pero esto no es una taza de gatito esto es es un humidificador era un humidificador guau que estaba bastante guay eh que estaba bastante guay a verlo ok cool que bonito hoy prendía un teclado un osito de peluche plumita soy la niña de los plumones ustedes ya lo saben amo y me encantan los plumones siempre lo tengo aquí a la mano amo y me te trae que trae o son como tarjetitas no si son como como tarjetitas ok o postales de japón supongo me yo ok están lindas thank you thank you thank you hoy con sus lapiceros wey amo amo los lapiceros kawaii esta es la pluma de los sueños esta también es pluma de los sueños wey están súper bonitas me gustaría ver como pintan though ah esos que son como sobre el sobre burbuja el sobre burbuja del seguro social dices tú ok ok esto es de sailor moon uy sailor moon wey ese de sailor moon está perro wey ese tapete me gustan más los que prenden como este que tengo aquí no sé si se alcance a ver pero o sea yo siempre dije creo que un tapetito que tengas en tu vida es suficiente ya me yo sabes ya quiero más ya quiero más ya quiero más si quiero más ok y esto un teclitas saben que si no no todavía no he caído en la tentación de comprar teclitas para mi teclado pero wey ya pronto eh o sea de esto ay que hermosas ay cuando se prenden se ven divinas wey no mames ok comercial comercial este pues vamos a ver comercial no no te desesperes cambia dura el quedó de sí ya bye ok a una bolsa no no coño no 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 una bolsa como de de sakura o sea no se cura car captor sino sakura cerezo no así ok ok ay está linda yo tengo una así pero de gatito de gatito está por allá atrás no sé si se alcanza a ver por ahí anda soy muy de bolsas eh y saben que si me hace falta comprar eh funditas para los airpods porque hay unas bien bonitas eh bien bonitas en amazon van a estar en mi página por si las quieren ver wey están divinas o que es eso como un psh psh un psh psh para la carita no un lipstick claro siempre hace falta un lipstick un lip balm un lip balm oh monedaro de huellita de gatito wey no tengo aquí mi vaso de huella de gatito no me hace falta algo de huella de gatito no tengo nada de huella de gatito fracasé 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 como niña kawai what is that cremita cremita para las manos que bonito un botecito de basura bueno puede ser de basura o los dulces dices tú amo las libretas amo amo las libretas y amo hacer bullet journals porque soy esa niña si soy aquí hay otra pluma de sirena ok funda funda del celular funda del celular claro que tenemos funda del celular rosa obviamente ok kawaii pen shop ok que es esto que es esto libreta otra libreta wey cállate stickers no funda una funda de ipad de ipad mini no es un cuadernito es una libreta wey no mames que bonita esta uy tiene tiene viste ese pop up que salió wey esta divina esta divinísima esa claramente es una bolsita no ok 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 les digo no soy fan de las cosas de sanrio pero turbo podría usarlas y rockearlas o sea rila kuma korila kuma y kirby tampoco soy fan de los peluches o sea porque no porque no me gusten sino porque no tengo espacio en mi cuarto para ponerlo sino una pared llena de peluches dices tú ok que es esto para acomodar tus teclas wey cuando ya tengas muchas a la verga pronto 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 ah no mames so vintage so vintage oh my gosh amo amo esta cosa muy buen adorno y sirve de alcancía dices tú turbo si stickers stickers soy la más niña de los stickers ya lo saben por aquí tenemos la 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 libretita de los stickers libreta de stickers claro que sí por acá tenemos más libreta de stickers me encantan los stickers soy una ridícula si ya sé soy una ridícula ridícula pero que se le va a hacer a la vida solo tenemos una vida x a la verga wey amo 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 los wey verga están bien bonitos esos no están en amazon dices tú wey y tienen brillitos wey fight like a girl amo 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 wey es tan hermoso ready player one no hay ah vieron que se reflejó que se reflejó por ahí una una cómo se llama un aro de luz de gatito a ver no sé si le podamos regresar tantito mira lo que ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver ahhh aquí yo también lo tengo amiga es este que me ilumina en este momento ok hay pokémones estas son las evoluciones nuevas de va por no de ivi de ivi ajá estas no las conozco también creo que este sombreon creo Flareon fue un Flareon es de si me acuerdo en tus Bereon e e a e e a e a e am alección no e a e como se llama este pendejo flagon evo yo el tron y otro hotrón voltrón Vaporeon, hermoso Vaporeon, hermoso Creo que Charmander y Vaporeon son mis Pokémon favoritos ¡Qué hermosos! Y Umbreon, ajá El rosa no lo había visto, ni el moradito Pero el rosa se ve súper kawaii ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es esto? Oh my God, ¿qué es esto? Lúmino.com Es una lámpara 3D Amo las lámparas 3D Amo, güey, quiero una con mi logo Quiero una con mi logo, dices tú O sea, y es que lo más fácil de hacer Solamente es LED El acrílico cortado Que no es nada fácil, no es nada difícil de mandar hacer Plim, plum Plan Güey, qué bonito Ah, trae su controlín Les gustaría que yo vendiera En Emprendedora Nenito, donde entregas Lamparitas 3D con mi logo ¿Los comprarían? Pónganme en los comentarios si lo comprarían O sea, yo no compraría el mío Porque pues es mío Pero Pero la verdad es que Sí Compraría Ponto el de mi youtuber Favorito Compraría uno de PPTO Claro que lo compro Claro que lo compro Ok O muchos libros de Death Note Ah, está acomodando ella estos libros Ella dice Así que yo los quiero Ah Figurillas No soy tan fan Por el espacio Si tuviera muchísimo espacio Por supuesto que tendría muchas más figurillas Están por ahí atrás No sé si las ven La mayoría son Funkos No soy fan de los Funkos Son fan de los Personajes Que sí, de Ariel Que sí, de Steven Universe Por ahí hay uno de Blitzcrank Pero no porque sean Funkos Sino porque es el personaje Ya sabes Y cómics Cómics Nunca me acostumbré Ah, otra lámpara 3D Güey, se ven Son muy vistosas las lámparas 3D Para la foto Dices tú Para el Instagram Ok, Splatoon Nunca le agarré suficiente amor La verdad Lo intenté Dean Kidman lo sabe Sí quiero comprarme uno de Zelda Que vi en Amazon Se los voy a dejar En mi página Que trae una figura Y aparte trae las Unas bolitas Como que de acrílico De los guardianes Güey, está divino Se los voy a dejar En la página Uy, Lipsmacker Eso siempre Me dan tentación comprarlos Pero luego digo Güey, solamente es un labello Güey Pero se ven bien bonitos Ok, buena mochila Pines Uh, pines Pines Hablando de pines Nenis Ya voy a empezar a hacer Mi página de Instagram De los pines Y del merchandising Que voy a estar vendiendo Este, también se los dejo Aquí abajo En la caja de información Para que le vayan a echar Un ojo Porque yo ya Dije, mira ya Este pedo ya va a despegar Yo en Nenis Emprendedora Claro que sí Donde entregas Punto medio No, no es cierto Voy a tratar de que Quienes pidan Se les mande Hasta la puerta De su casa Eh, pero sí Ahorita Únicamente tenemos A la venta Donde lo tengo No lo tengo Aquí Sí, aquí está Aquí está El pin Gamerswitch Es el que Por el momento Tenemos disponible Nada más Había otros tres Pero se acabaron Hace ya tiempo Eh, pero pues Por si quieren Ir a checar También aquí abajo Va a estar El Instagram De mi merchandising Dices tú Amo los pines Amo los pines Amo los pines No tengo tantos Como quisiera No tengo tantos Como quisiera Pero Los amo Amo llenar Mis Sí, amo Ok Uh, uh Gatita Quiero un D-Bomb Quiero un D-Bomb So hard Miren, les voy a decir Qué es el D-Bomb Un D-Bomb Es esta pendejadita Esta pendejadita No es nada O sea Es una bocina X Con esta pantalla Güey, pero está divina Hay una rosa Que te cagas Que te cagas O sea Aparte aquí tiene una palanquita Estas son teclas así Bien chidas Que las puedes presionar De que Taca, 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 taca Y aquí Ponen Aquí puedes poner De que arte en pixel Y hay una app Y Esta cara O sea, si es aire Por 7 millones de pesos No Pero Güey, Turbo vale la pena Cuando eres Tan inventada Como yo, ¿no? Pero Pues sí Amo Quiero una de esas Ya Y hay varios modelos Y están divinos todos, ¿eh? Están divinos Todos La verdad es que ya estoy muy cerca De lograr ese Cuarto Aesthetic ¿No? Pero poco a poco ¡Ay! Las cajitas de Sokawai Ya las sigo en Instagram Sigan a Sokawai En Instagram Güey, cada mes No lo he pedido No lo he pedido Porque pobreza Pero Quiero pedir uno Y te mandan cada mes Es una suscripción Te mandan cada mes Una caja con Todas estas pendejadas O sea Si es sacada Para lo que es Pero pues Hay que cobrar el envío Ya sabes, ¿no? De eso es lo que gano Güey, qué bonito Es pura cochinada Pero Hermosas cochinadas Hermosas cochinadas ¿Qué es esto? No mames Ese tapete Estaba Muy mamón Muy mamón Güey O sea Es el sello De Sakura Aquí sí cabe Aquí sí cabe No, si a huevo Que cabe Una ¿Una qué? Una Una Zoom ¿Qué es eso? Uh Mata verga Ah Son monitos Es una monita Vestida de dragoncita Wow Son figurines Oh my gosh Güey Están bien bonitos This is so iconic Están bien hermosos Son niñas disfrazadas De dragón Oh Es el arco iris Güey Están bien bonitos No manches Oh This is so cute Even though It's not big Oh my god Oh No mames Lollipop Maniac Se llama Esta bonita Güey Esta bien bonita ¿Y qué tiene adentro Con muchachitos? ¿Son combustibles O es adorno? No sé No lo sé Oye Ya Está triste Güey Ahí Cada uno Trae una tarjetilla Esa se llama Gummy Bear Y traje su Gummy Bear Güey Qué tentación Ay Güey Este pulpito Me llamó mucho Este también Me llamó mucho La atención Ay Qué bonitos Están estas Pendejaditas Güey Umazoo 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 Ok Ok Están cool Blindbox Están bastante cool Estas figuras Muy cool Sakura Que diga Sailor Moon Sailor Moon Por el poder del cristal lunar Güey Amo todo lo que sea Merchandising De Sailor Moon Es una carterita Para tus Cubrebocas Wow Ok Cangurera Gorrito Noventas Playera ¿Y esto qué es? Es una libretilla Y funda Ay Se duerme un cristal I'm not that fan Miren Ahí viene El Dibum Dibum Dito Mira, mira Ve, ve Ve Dibum Dito Se llama Ve, hasta el packaging Está de que no mames Güey Beso Beso Güey Quiero uno Quiero veinte Güey 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 O sea ¿Estás de acuerdo De que qué ganas Le ponen al empaque? No lo quiero tirar ¿Estás de acuerdo? No lo quiero tirar Ahí guardo dulces Dices tú Güey Uh Ve Y ese se despega Porque es el plastiquín Ve, ya prendió Ya prendió Y le puedes poner Y solo es una bocina Y ve cómo le pucha Ve cómo le pucha Ah, y puedes jugar también Ok Room Ve, ve, ve Ese es otro ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? El de aquí Este es otro modelo Ese es otro modelo Ve Lo voy a regresar tantito Cuadro por cuadro YouTube No me hagas la gata YouTube Velo Es Vieron que el anterior Tiene como un tecladín Este no Este es la pura tele Mira, también esta niña Tiene Los dinosaurios estos Este Pero este es la pura tele Y ese es el tamaño O sea, están Están full Ok Room Aesthetic Amo el ventilador de gatito Amo Que creo que ya sería buena idea Comprarme uno Para estos tiempos De calor Porque sí que vaya Hace calor Y ya quiero una PC Gamer Así De loca Ya me urge, amigas Ah, me urge Guay, tenis rosas Wow Estos están padres Estos están padres Ok Uy, bolsitas Ah Uhhh También ya tengo esta Ya me la compré Ya me la compré Ahí está Claro que sí Y justamente Esta venía con una bolsita Que también está ahí atrás Con una bolsita rosa Divina Divina Ok Rosa con rosa Güey Amo todo Todas estas Estas ropitas Kawaii O sea Esos shorts Me los pongo Esa vemos Porque pues no Todavía no tengo la cuerpa Todavía no tengo la cuerpa Pero esa Turbo me la pongo Aparte ese corazón Le queda a mi corazón A mi tatuaje corazón Lágrimas De niña kawaii Güey Ok Ok Esa todavía no tengo la cuerpa Pero próximamente No Dices tú Y a ver Nada más quiero ver una más Ok Lía ashe Para que la vayan a seguir Ok Uh Figurines Figurines Esta No soy tan Tan otaku La verdad es que no soy tan otaku Para ver series Son poquitas los animes Que me gustan La verdad Pero las Ay Estas son niñas Gatitas Güey No sé quiénes sean Pero ya las Amo Güey Ah They're so cute Güey Estas orejitas Esta es más zorrita La otra es más zorrita O ambas son gatitas No lo sé Si fuera zorra Tendría cola de zorra Entonces de acuerdo No son zorras Son gatitas Güey Están súper bonitos Uh Otros Otros Labellos Muy bonitos ¿No? Otros Lip balms Muy bonitos Güey Es que están bien bonitos O sea Están bien cute Bien cute ¿No? O sea Como muy cute Uh ¿Y ya? Ok 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 Pues sí Fueron 10 minutitos De puro Unboxing Kawai Güey Amo Amo Todo lo que tenga que ver Deja que se vea mi tatuaje Ahí está Amo todo lo que tenga que ver Con lo kawai Amo Todo este tipo de unboxing Me encanta O sea Hubo una temporada de mi vida En la que yo Me la pasaba Literal Todo el día Viendo Puros unboxings O sea De ahí supe Que existían Estas Que existían Este tipo De teclados Que existían Este tipo De periféricos Y así Entonces Pues ahí Poco a poco Vamos a llenar Este cuarto De cosas kawai Pero pues Bueno Ok gamers Pues eso ha sido Todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Darle me gusta Y compartir este video Con todos sus amigos Para que cada vez Samos más y más gamers Y nosotros Nos vemos en el próximo video Que tengan Dulces señas Bye Bye